Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto Decima soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no te mortifiques que yo le envío mis a mi papá que lo piquen, pa' que lo piquen Y tengo un Dios admirable en los cielos que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los ofresores No me deja ni me desamparan, fue mi Dios el Señor de señores Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques que yo le envío mis a mi papá que lo piquen, pa' que lo piquen, pa' que lo piquen, pa' que se coro Y también me dijo no, 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 no te mortifiques que yo le envío mis a mi papá que lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen, piquen en la cara pa' que no me mortifiques Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen, piquen en el coco pa' que salte como un lince Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen, un borera, un popé, un pedero, lo robaré Lo piquen, lo piquen y lo piquen, lo piquen en la cara pa' que no me mortifiques Lo piquen, lo piquen, lo piquen y lo piquen Pique en la cara pa' que no me mortifique No pique, no pique, no pique ni lo pique No pique No pique, no pique, no pique ni lo pique No pique en los huesos pa' que salte y pa' que brille No pique, no pique, no pique ni lo pique Pique en la cara pa' que no me mortifique Jesús me dijo que me brillera Ya lo ve Si el enemigo me tienta en la carrera También me dijo no te mortifique Que yo le envío mis avis pa' pa' que lo piquen, pa' que lo piquen